Bueno, estamos muy viajeros hoy, Fausto. ¿Qué estás haciendo? Estamos a full. Los chicos que están en Córdoba, decíamos que estábamos viajeros porque nos fuimos a México más temprano y ahora nos vamos a ir a Carlos Paz para charlar con Francesca Tomero Carrizo y todo el grupo de músicos, profesor que la acompañan también porque está participando del campeonato de malambo femenino que se está realizando ahí en Carlos Paz. Estaba intentando hacer un ritmo de malambo que no me salió claramente. No sé si lo escucharon, no sé si lo escucharon los chicos. No, no creo, no creo que lo hayan escuchado. Bueno, vamos a establecer el contacto con ella en un ratito porque están ahí. Están en Carlos Paz, ¿no? Están en Carlos Paz, ahí está. ¡Hola, chicos! ¡Hola! Son un montón. Sí, qué buen grupo, che. Está, a ver, me van levantando la mano. Tavo Murúa, ¿dónde está? Hola, presente, ahí está. Muy bien. También está Sebastián Maure, que me levanto la mano, Sebastián. Muy bien. También Paul Pereira. Emiliano, ¿dónde está? Emiliano Pereira. Me gusta porque Francesca se corre. Y también Marcos Verdier. A ver, bienvenidos, chicos. Ahí se me quedaron muy ganas. Buenas. Muchas gracias por invitarnos. Muy felices que estamos. ¿Cómo les está yendo, chicos? ¿Cómo es este campeonato de Malambo? Bueno, este campeonato es muy largo. Son muchos días acá. Pero, sí, la estamos pasando bien. Qué lindo, qué lindo. ¿Cómo, contanos, Francesca, cómo llegás hasta ahí? ¿Qué importante es esto de que vas con un equipo que, obviamente, te representa, te pone a vos en el escenario como artista? Porque es un campeonato femenino, pero, obviamente, el acompañamiento es fundamental. Sí, por suerte estoy muy acompañada con todas estas hermosas personas. Siempre estuvieron ahí para mí. Y, bueno, esto de lo del Malambo, yo empecé a los ocho años. En realidad, yo vengo bailando folclor y todo eso desde muy chiquitita. Pero con el Malambo empecé hace poquito. Entonces, me atreví y fui al campeonato provincial de Malambo femenino. Y ahí me decidí como campeona provincial de Malambo femenino. Y ahora soy aspirante campeona nacional acá en Carlos Paz. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Me encantó? Francesca, ¿ahora qué edad tenés? Ahora tengo 11 años. Ah, 11. Perfecto. ¿Y por qué se te dio esas ganas, digamos, de empezar con el Malambo? ¿Te gustaba verlo? Porque, a ver, corregime si me estoy equivocando. ¿El Malambo es más de los hombres o estoy errado en lo que estoy diciendo? Sí, la verdad, lo realizan más los chicos. Pero también ahora está bueno que nos den este espacio y todo. Porque las chicas ya no lo podemos hacer. En realidad, yo empecé con el Malambo porque, viste, te dije que estamos... Mirámos, yo estuve bailando folclore. Entonces, yo veía a todos los chicos al zapatear. Y yo, ay, mirá qué hermoso, mirá lo que pueden hacer. Entonces, yo veía y yo digo, pero no, no lo voy a hacer porque soy chica y se van a burlar todos, todos de mí. Y no fue así, y no fue así porque demostraste que... Ahora todos quieren ser como vos. Claro. Claro. Ahí va. Y bueno, y en la Vendimia Central vi a Flor Álvarez zapateando. Yo digo, mirá, ella sí lo puede hacer en el coche, yo también lo puedo hacer. Y me atreví y fui con el Malambo. Y la verdad que no me arrepiento porque me encantó. Qué bueno. Qué lindo. Bueno, a ver, vamos a hablar con alguno de los chicos. Tavo, a vos que estás ahí, también cerquita. ¿Cómo es eso de acompañarla a Francesca? Porque, digo, es un artista, obviamente, que está en proceso de crecimiento y es un camino, digo, larguísimo el que va a tener por delante porque es todavía muy chica. ¿Cómo es eso de acompañar a alguien que sin duda puede ser una revelación, que ya lo es, pero que lo puede ser a nivel nacional? Bueno. Ahí están los perros también. Tengo música en el fondo, no sé si escuchan. Muy bien. Están bailando Malambo los perros. Los perros están bailando Malambo. Justo acá en el complejo que nos estamos quedando, el perro vecino quiere también ser parte de la noche. De la noche. De la noche, sí. Bueno, para mí, en particular, siempre es un placer acompañar a Fran y estar al lado de ella. Yo la conozco desde más pequeña, desde hace unos tres años, más o menos tenías ocho, nueve años, Fran. Que siempre participó, nos conocimos cuando ella empezó a actuar en una obra infantil y que yo le hacía la música. Y desde ahí después me acompañó en algunos videoclips de la producción de mi música. Y bueno, cuando empezó a zapatear, que me convocaran para acompañarla, para mí es un sueño, porque a Fran siempre la he estado acompañando al lado, paso a paso. Así que, si no me convocaban, se iba a armar, ¿eh? Si iba a armar, porque el tío, el tío, ¿soy parte de la familia o no? ¿Estamos juntos o no? Claro, claro. Entonces, bueno, para mí siempre es una alegría, una alegría total. Y más con esto del malambo femenino, que dentro de todo es algo muy nuevo, muy de ahora. Acompañar a esta inclusión es tremendo, y más si es con la Fran, que mejor que con ella. Y el resto de los chicos ahí, a mí me llama un poco la atención que es un grupo bastante numeroso. ¿De qué se encargan, qué hacen junto a Fran, en este caso? Cuéntenos un poquito. Bien, bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Bueno, yo soy uno más de los músicos, soy guitarrista, aparte de Tavo. Tenemos al bombisto, acá atrás, a otro guitarrista base, y un factor muy importante, que es el pro, que está acá. El profe. El profe, claro. El profe, el cabecillo. Profe, yo tenía otra pregunta para hacerle a Fran, sobre todo. Ese debe ser el profe de malambo, pero Fran, ¿también tenés una preparación física para tus performance? Un entrenamiento. Claro, por eso, una preparación, un entrenamiento, porque debe ser bravo subirse, empezar a zapatear, hay que estar preparada, ¿no? Claro, en realidad el entrenamiento es muy largo, vamos a correr en plazas, también hacemos muchas veces el malambo, así tenemos resistencia y un montón de cosas más, porque son bastantes minutos que tenemos que zapatear, entonces también necesitamos esa resistencia para aguantar y meterla con todo. Claro, ¿te pasó alguna vez, por ejemplo, acalambrarte en un escenario, en algún concurso, en algún evento? Y yo me acuerdo y no me ha faltado. Menos mal. Bien, entonces, vamos bien con el entrenamiento, entonces, Francesca. A nosotros nos pasa. Y además eso, pensaba, ¿no? En esta parte de estar entrenándote todo el tiempo, también es todo el tiempo estar con los músicos, ¿no? Con el acompañamiento de la música, que es parte del entrenamiento, ensayo, entrenamiento, no sé cuál sería el término acorde. Sí, es un trabajo en conjunto. Bueno, nosotros lo pensamos todo de acorde al malambo de Frank. Hicimos una propuesta musical y la verdad que se armó algo bastante armadito. En mi experiencia, tengo bastante malambo y música malambo encima y pocas veces he trabajado a nivel tan profesional. Y bueno, la verdad que es un placer poder aportar con lo mío, con la música y nada, sumar a este proyecto tan bonito. Qué bueno. Bueno, este campeonato le contamos a la gente y lo compartimos con ustedes. En el mes del 19 al 22 de noviembre, allí en Carlos Paz, durante, obviamente, cuatro jornadas. Bueno, ¿qué expectativas tenés, Fran, y a todo el equipo? Vos ya ganaste, Fran, vas a competir en un campeonato nacional, pero ¿qué expectativas tenés ahí en esta competencia? Bueno, sí, la verdad lo que yo me llevo es la experiencia, porque yo ya me siento feliz de haber llegado hasta acá con tan poquito tiempo de preparación. Así que estoy sumamente feliz. Además del resultado, lo que salga de resultado, no importa, porque yo ya estoy feliz con todo este proceso y con todos los chicos. Bueno, acá, obviamente, hemos estado chusmeando un poquito sobre vos, Fran. Y también veíamos el momento en que pasabas por Susana Jiménez, que fue hace ya tiempo. Me imagino que ha sido uno de los grandes recuerdos que has tenido en este tiempo, ¿no? En lo que es tu carrera. Sí, en realidad yo, en Susana Jiménez, rendí con Malambo. Ahí entré en Susana Jiménez. Yo rendí en el camino con Malambo. Ajá. Sí. Llegué ayer en la producción y me dijeron que tenía que actuar de Tita Merelo. Yo digo, bueno, de estar ahí con todos los famosos, yo hago lo que sea. Entonces, tuve que actuar de Tita Merelo. Pero lo mío era el Malambo, si yo entré con Malambo. Ah, mirá vos, ese detalle no lo teníamos. O sea, que tenés, digamos, esa beta también de actriz, Fran, ¿no? Sí. La verdad que me encanta actuar, me encanta cantar, me encanta bailar, me encanta hacer de todo. Qué lindo. Y me imagino, digo, pensando en que, no sé, me imagino que como buenos mendocinos que sos vos y me imagino que los músicos que te acompañan, también, por ejemplo, la vendimia es algo en donde te gustaría estar, digo, volvemos a la vendimia presencial ahora. Me imagino que a todos los mendocinos, de alguna manera, nos atraviesa la vendimia y queremos ser parte. ¿Vos qué sentís con eso vos? Sí, la verdad, mi sueño es estar en la vendimia zapateando, porque yo ya he estado en vendimia centrales, pero bailando, actuando. Ah, claro. Pero quiero estar allá zapateando, así que sería un privilegio si me eligieran. Qué lindo, qué lindo. ¿Cómo hiciste con la escuela, Fran? ¿Todo autorizado? ¿No hubo ningún problema? Ningún problema. Por suerte me va genial en la escuela y eso es lo más importante de todo esto. De suerte desde que primero, hasta ahora, en sexto que estoy, no me he sacado ningún noche, ni un siete, todo nueve días. Ah, bueno. Ah, bueno, muy bien, muy bien, muy bien. El primer artista que le va a venir en la escuela. Lo dicen por experiencia a ustedes, me parece, ¿no? Bueno, chicos, muy linda la nota con ustedes. Realmente ha sido una linda oportunidad de tener el contacto. Nos están representando, así que es realmente una linda oportunidad. Que salga todo lindísimo y ojalá podamos tenerlos acá antes de que termine nuestro ciclo. Así que un abrazo grande. Muchísimas gracias. Nos vemos. Un abrazo grande. Éxitos. Un abrazo grande. Bueno. Chau, chau. Chau, chau. Ahí veíamos a Francesca Tomera Carrizo. Ella está ahí en Córdoba, en Carlos Paz, participando del campeonato de Malambo Femenino. Y está acompañado por, obviamente, todo su equipo. Músicos, Octavo Murúa, Sebastián Maure, Paul Pereira, Emiliano Pereira y el profe Marcos Verdier. Todos ahí en equipo. Qué lindo. Aparte, sí, una gran experiencia, ¿no? Estaban todos ahí en el patio, disfrutando este momento. Qué lindo. Preparándose para una gran competencia. Sí, una gran competencia. Una gran competencia. Así que, bueno, todas las expectativas. Bueno, ojalá les vaya excelente. Nos vamos sin una pausa. Zapateando nos vamos. Nos vamos zapateando. Al corte. Bueno. ¿Qué es que? Ahí está. Y ya volvemos. Y ya volvemos. ¡Gracias! Y ya volvemos. ¡Gracias!